Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, lo más importante de nosotros los chilenos es que somos un país cálido. Hemos tenido un tema de la naturaleza hace poco, el terremoto. Y eso es muy importante para nosotros porque somos capaces de ponernos la mano al hombro y apoyarnos. Y eso es lo bonito, lo que yo quiero resaltar. La calidad es que tenemos los chilenos para salir adelante y seguir avanzando. Así que visita en Chile que es maravilloso.